Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Gracias, presidente. ¿Considera la Junta de Castilla y León que los empleados públicos de la comunidad están satisfechos con la política de función pública que está llevando a cabo? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibañez Hernando. Gracias, presidente. Señoría, no sé si usted habrá hecho una encuesta de satisfacción a los 85.000 empleados públicos que tenemos en esta comunidad. No creo que haya sido así. Pero lo que sí que le puedo decir es que desde la Junta de Castilla y León estamos llevando una política de función pública rigurosa y, sobre todo, tendente a mejorar las condiciones de nuestros empleados públicos en toda la comunidad. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Gracias. De nuevo, presidente. Señor Ibañez, usted, como siempre, tan optimista. Pero, mire, estamos en el ecuador de la legislatura y su gestión en materia de función pública presenta un panorama absolutamente desolador. Ya lo dijo, además, su compañero de calamidades, el señor Igea, y hago mía sus palabras cuando dijo «se puede hacer peor, pero hay que entrenar». Una gestión de función pública marcada por la falta de transparencia y por el cúmulo de incumplimientos. Una función pública que ha sufrido durante los últimos años un profundo proceso de recortes del sistema público, lo que ha supuesto una insuficiencia de plantillas con falta total de organización, donde ni usted mismo sabe el número de trabajadores que tiene la Junta de Castilla y León. Y a la pérdida de efectivos, que supone ya más de 4.000 trabajadores, sobre todo en áreas tan importantes como es la de sanidad, le sigue una gestión pública marcada también por las privatizaciones, donde de los servicios públicos hacen ustedes una oportunidad de negocio. Y de Castilla y León, el epicentro de la corrupción. Y, mire, para muestra la adjudicación de la relación de puestos de trabajo de los empleados públicos de la Junta, donde se la adjudica no solamente a una empresa, sino a dos, y para un mismo objetivo, lo que ha supuesto para las arcas públicas un coste de más de 200.000 euros. Y, cómo no, el gerente de una de ellas estrechamente vinculado al Partido Popular. Una función pública donde el diálogo con los interlocutores sociales brilla por su ausencia, como consecuencia de la pérdida de confianza de los sindicatos por la falta de cumplimiento de los acuerdos firmados. Acuerdos como el que se firmó en mayo del año 2019, con los representantes sindicales donde se comprometieron a devolver la jornada laboral de 35 horas al desarrollo profesional de la carrera profesional y al reparto de los fondos adicionales de los últimos años. Y que ahora parece ser que van a poner ustedes en marcha estos dos últimos elementos, pero eso sí, con la llegada de los fondos europeos que ha conseguido el Gobierno de España. No sabemos si con esos fondos les va a llegar para la aplicación de la jornada laboral de las 35 horas o habrá que esperar a que les llegue una nueva remesa del Gobierno. Miren, un acuerdo que acaban de firmar, el de la carrera profesional y los fondos adicionales, que por cierto no está exento de cuestionamientos, ya que con respecto a la carrera profesional, el personal docente se le obliga a elegir en tres sexenios o carrera profesional, mientras que en otras comunidades son compatibles ambos complementos, lo que ha generado una gran indignación de este colectivo que está siendo constantemente marginado. Y con respecto, además, a los fondos adicionales, después de cuatro años de espera, los empleados públicos todavía tienen que esperar hasta junio del año 2022 para poder cobrarlos. Vamos, que esto parece una carrera de obstáculos para los empleados públicos. Y mira si va lento que tras año y medio de pandemia, ya desde el pasado viernes, tenemos un principio de acuerdo de regulación del teletrabajo, que si se descuida un poco, consejero, no llega. En definitiva, una función pública donde las cuestiones sectoriales abiertas son incontables en educación. Por ejemplo, sigue pendiente la reducción del horario lectivo y de los ratios profesorado-alumno. También su equiparación salarial con el resto de comunidades. Se mantienen los agravios comparativos entre el personal del SACIL y de la gerencia de los servicios sociales. El reconocimiento del personal sanitario a los celadores de instituciones y centros sanitarios, al desarrollo pleno del Grupo B y un larguísimo etcétera. Consejero, demasiadas cuestiones pendientes que al paso que va tendrá que pedir más vidas para cumplirlas. Y yo le vuelvo a formular la pregunta. ¿De verdad considera usted que los empleados públicos de Castilla y León están satisfechos con su política de función pública? Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibañez Hernando. Gracias, presidente. Señoría, ya que hablamos de satisfacción, le diré que su contestación, su réplica en este caso ha sido bastante insatisfactoria. Pero no me espera otra cosa de usted. Permítame explicarle que nuestra política en materia de función pública está condicionada por dos premisas fundamentales. La primera de ellas son los criterios técnicos fruto del contexto normativo que tenemos en la actualidad. Y la segunda de ellas son las demandas que nos hacen los trabajadores públicos a través de las organizaciones sindicales. Y en esta forma de trabajar hemos empezado la legislatura y continuamos haciéndolo. Primero, cumpliendo las normas. Segundo, atendiendo a esas necesidades de nuestros profesionales. Y tercero, en diálogo permanente con las organizaciones sindicales. Y ahora, para conocer su satisfacción, vayamos a hechos ciertos. Yo le querría plantear una serie de preguntas a usted. ¿No cree usted que estarán satisfechos los empleados públicos cuando en esta comunidad hemos asumido las subidas salariales del 2,25% en 2019, del 2% en 2020 y del 1,5% en 2021? Cosa que en alguna otra comunidad no ha ocurrido? ¿O no cree que estarán nuestros trabajadores satisfechos cuando acabamos de firmar, y usted lo ha reconocido aquí, con las organizaciones sindicales, ese incremento retributivo vinculado a los fondos adicionales en el que vamos a aportar más de 24 millones de euros de recursos de la Junta de Castilla y León, no de fondos europeos? ¿O no cree usted que estarán satisfechos nuestros empleados públicos cuando vean que, fruto de otro acuerdo con las organizaciones sindicales, este mismo mes de septiembre vamos a convocar ya el grado extraordinario para la implantación efectiva de la carrera profesional que alcanzará a más de 30.000 empleados públicos de nuestra comunidad? Pero si hablamos de otras actuaciones desarrolladas en materia de derechos laborales, ¿no cree que estarán satisfechos nuestros empleados cuando hemos desarrollado una protección eficaz en la pandemia con una planificación en materia de prevención de riesgos laborales que les ha garantizado esa protección, esa reducción de riesgos, esa prevención, incluida la flexibilidad horaria durante un año y medio, medidas pioneras que además todavía se mantienen? ¿O no cree que, por ejemplo, estarán satisfechas nuestras empleadas públicas por el hecho de haber sido una de las primeras comunidades autónomas en aprobar un plan de igualdad en la Administración que supone avances tan notables como la conciliación de la vida familiar y laboral o la atención a situaciones de necesidad de especial protección o incluso una nueva valoración de los puestos de trabajo con perspectiva de género? Y un último ejemplo de los muchos que podría ponerle y que por tiempo no puedes ponerle. ¿No cree usted que los empleados públicos estarán satisfechos por el hecho de que hayamos puesto en marcha con plena confianza y seguridad jurídica el reciente concurso de traslados cuya resolución está en marcha y al que han concurrido miles de empleados públicos para mejorar sus condiciones laborales? Señorías, estos son solo unos ejemplos de todo el trabajo que estamos haciendo para buscar la satisfacción de nuestros empleados públicos porque todo parte además de sus necesidades y demandas. Nosotros creemos que no hay mejor fórmula que la de escuchar y dialogar. Esa es la guía de este Gobierno para mejorar la vida de las personas de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias.